Buenas tardes, este es el quinto programa de Play Skateboarding Viste, pelado Ayala, como fuimos creciendo de a poquito, ¿no? Todos los invitados ¿Cómo va Gaby? Buenas tardes La verdad impresionante, siempre con entrevistas de lujo Muchas gracias a los invitados siempre por participar ¿En qué tenemos esta semana? Contale a la gente Esta semana tenemos, bueno, primero y principal vamos a estrenar un nuevo bloque Este bloque se va a llamar Skate Social Y va a trabajar y hablar sobre toda esta tarea social que hacen los skaters a lo largo y lo ancho del país Y que tiene que ver con no solamente la práctica exclusiva del deporte Sino en acompañar un poquito más a los chicos, a los deportistas, a los vecinos A la comunidad del skate en este trabajo Bueno, tenemos de invitado en este bloque a Enrico Colombres Es uno de los referentes de la capital federal, Oriente Tucumán Y que nos va a explicar un poco el funcionamiento de la escuela de skate del barrio 31 Ese va a ser en el tercer bloque de este programa Después tenemos en el segundo bloque, tenemos en el bloque de skate social Lo tenemos a Lucas Blanco, el presidente de la asociación de jóvenes asociados por el skate tucumano Y nos faltaría el último bloque, que lo tenemos a Fernando Páez Montero en el bloque de skate profesional Que va a estar contando un poquito de su trabajo como skater Como un gran referente del skate argentino Y recopilador de tanta información de la historia del skate de estos últimos años Más conocido como Sanlu Exactamente, Sanlu Para los que lo conocemos desde hace mucho tiempo Acá les voy a compartir un poquito la pantalla y los instagram de los invitados Empezando, bueno, vamos a empezar acá por el barrio 31 Acá tienen el instagram Para el que los quiera estar chusmeando Un gran trabajo social Y que tienen montones de invitados Ahí hablamos Que bueno, por esta escuela ha pasado Milton Martínez La mayoría de los profesionales Y quisieron acercarse Acercar el skate Y su conocimiento El finde estuvo olada Estuvo olada con el Pitu El finde Exactamente Ellos justamente lo que hacen Es todos voluntarios Se proponen Promover el skateboard Y darle un espacio Una herramienta A los chicos del barrio Y nada Nosotros, como siempre decimos El skate Te da Te da Una apertura a nivel amigos Una apertura a nivel conocimientos Y una salida De 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 tu entorno Hacia un nuevo entorno Y a expandirte como persona ¿No? Sí, tal cual Es que es así Es que es así El skate tiene eso Que viste Te genera nuevas amistades Exactamente Bueno También tenemos Dentro de los invitados A los jóvenes A los jóvenes Asociados por el skate Tucumán Es una asociación civil También fundadora De la federación Que tiene un gran trabajo A nivel local Que fue receptor De la Copa Argentina En su momento El campeonato Nacional por regiones Que organiza La federación argentina Y en conjunto Y en conjunto a ellos Llevamos adelante Una hermosa fecha Y un hermoso trabajo Colaborativo Entre todos los skaters Y asociaciones Y bueno Fue una fiesta Del NOA Del norte De la De la Argentina También bueno Siguiendo con esto De la presentación De los De los De los bloques Entrevistados Delos y bloques Exactamente invitados Lo tenemos Tenemos la revista Buenos Muchachos Contame vos Pela Cómo Cómo Qué sabes de la revista Buenos Muchachos Cómo No La verdad es hermosa Incluso Yo miraba la sección Por eso digo Sanlu Cuando era más chico Miraba la sección De Sanlu Te pide Que agarraba A un skater Y le pedía Que no sé Que haga tal prueba Y me re divertía Con eso Lo impresionante Y pasaron todos Los grosos también Sanlu sabe Muchísimo De skate Y como es Un muy gran Observador También le puede Pedir a la comunidad Nada Distintas Distintas situaciones Bueno acá vemos A lo largo de su Revista Están todas las acciones Que hacen La gran familia Del skate argentino Y bueno Todo bien Recopilado Un trabajito Muy profesional Y también le mete También patina Nada se hace Con En el aire O sea acá Es No Obvio 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 Recopilación Trabajo Conocimiento Bueno Aplicado A Al skateboarding Y a la cultura Del skateboarding Él me Me comentó Que tenían alrededor De tan cerca Ya de los 100 Los 100 ejemplares Y bueno Cuando eso pase Va a ser un gran momento Para Para el skate argentino Viste Una revista Con Casi 20 años De trayectoria Y que Que nos permite Nada Estar actualizado Enterarnos De De la realidad De lo que pasa En el skate No solo A nivel federativo Sino a nivel Comunidad Si no Y te decía También Le metes Sandu Patina Si Patina muy bien Es una Es un chico Como nosotros Que está por cumplir 50 años Y la verdad Que el nivel Que tiene Técnica Impresionante Es impresionante Tal cual Si si En el fin De Estás haciendo Un Oli Helpli Impecable Muy prolijo Muy bueno Si 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 Como estuvo Tu fin Le metiste Un poquito De skate Si estuvimos Ahí Trabajando Un poquito Pateando Estuve visitando Algunas de las pistas De capital Y bueno Viendo un poquito El trabajo De nuestros Colegas O compañeros A ver de que manera Los podemos Ayudar Y trabajar En conjunto La verdad Que Nada Vamos descubriendo Cualidades Y Y Y características Que pueden potenciar El skateboarding En cada una De las partes Del país Y bueno Estuvimos trabajando En eso Tienen montones De proyectos Que bueno Que la federación Lleva adelante Además de este Programa Que Que más o menos Le da un poco De luz A nuestro trabajo ¿No? Buenísimo Muy bueno Me contaron Que estuviste haciendo Una actividad Un evento Ahí por General Rodríguez Contame un poquito Cómo te fue Y quién estuviste De invitados Fue un fin De hace Unos días Y No Bastante bien Hicimos un vestri Con los chicos De acá locales En invitados No vino nadie Nos visitaron Chicos De Merlo De Luján Que vinieron A formar parte Después estuvo Luna Que Acompañó Uno de los chicos De Merlo Y Me dio una mano Haciendo de jurado Salió muy lindo El evento Los chicos Se divirtieron La convocatoria Estuvo muy buena Así que Fue una linda jornada Bien Bien De a poquito Con acciones pequeñas Empezamos a reactivar El skate En el marco De esta pandemia Global Que no Que aparentemente No la atregua ¿No? Porque Estábamos empezando A estar un poquito mejor Y ahora De vuelta Todo Con mucho cuidado Nosotros De la federación Vamos a trabajar De lo chiquito Para lo grande Así que Me parece perfecto A resaltar Las localías Y a darle Tarea Y actividades Al aire libre A los chicos Y a los grandes Que bien Lo necesitamos ¿Viste? De estar guardados A estar en el parque Hay una Una gran diferencia Siempre con cuidado Con distancia social Con el protocolo Correspondiente Pero bueno Sin Sin dejar de hacer las cosas Así que Bueno Pelados Muchas gracias Por acompañarme Como siempre Ezequiel Ayala Referente General Rodríguez Acomiéndame En la introducción De lo que es Este programa De la Federación Argentina De Skateboarding ¿Querés Dar unas palabritas? Ya volvemos Con las notas Y mucho más Skateboarding Y Skateboard Skater Siempre Gaby Vos sabés Exactamente Skateboard Skater Siempre Estamos hablando Pela Muchas gracias Muchas gracias Por tu tiempo Y bueno Esperemos Que nos depara El futuro No ver No el futuro No Es No No ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo es esto del skate tucumano? A ver, yo que no tengo ni idea y quiero saber qué pasa en el skate tucumano. ¿Cuántos lugares hay para andar en el skate en Tucumán? Y bueno, la verdad que el skate en Tucumán viene mucho del street, o sea, que andamos en la famosa y conocida Plaza Urquiza, la UQZ, o como lo quieran llamar, todos los que los conocen seguramente ahí. Bueno, en Tucumán tenemos actualmente un spot, bueno, está la Plaza Urquiza y está también otro spot de street, digamos, en Chacabuena. La Plaza Urquiza y como, bueno, en lugares... La Plaza Urquiza, para que me ubique, esto es en San Miguel de Tucumán. Barrio Norte, barrio Norte, vendría a ser en el centro de la capital de Tucumán. Y vos me decís también que en Yerbabuena tienen lo que es el skaper, ¿no? ¿Dónde es Yerbabuena? ¿Qué hay? No, en Yerbabuena también tenés spot, pero street, bueno, realmente se hizo una obra aquí en el corte, que encima está cerca de la montaña, sería para el lado de Yerbabuena, en el municipio de Yerbabuena. Se hizo una obra, pero que está mal hecha. Realmente tenemos un solo spot ahora, que es un skaper, digamos, que es muy chiquito y que es en otro municipio que se llama Loma de Tafí. Bueno, están andando 20 y es muy jodido, hay mucha gente queriendo hacer otras actividades también, como patín, monopatín, motos, en fin, tenemos ese spot, el Loma de Tafí, y después tenemos, sí, por la asociación, también las dos organizaciones, tenemos actualmente dos plataformas, tenemos un circuito móvil, en la que, bueno, también podés ir a patinar, tienen la asociación tucumana de skate, que los chicos, bueno, montaron ahí un circuito también en el complejo Avellaneda, y, bueno, es también voluntario, todo se va, se apoya entre todos, y es un circuito móvil. Y también tenemos el del Jóvenes Asociados por el Skate Tucumano, que se fundó hace poco, nuestra escuela de skate, es Skate por Skater del NOA, y, bueno, es una iniciativa también que, tratando de generar esto, Skate, que hoy los chicos también lo vean como un deporte, por ejemplo, este, se da, desde el Jóvenes Asociados por el Skate, se da en un complejo, que hay otras actividades también en otros deportes, y, como que los chicos ya preguntan, quiero ir a las clases de skate, y, bueno, ya lo ven también, los niños, de hecho, compran un skate de medio de una pelota, y, bueno, se está generando eso en la ciudad, que es lo que se quiere fomentar, y que ya no lo vean en las calles, digamos, que lo vean como algo más, un deporte que lleva muchísimo, muchísima concentración, y, bueno, vos sabés, Gaby, en todo sentido, te ayuda para la vida, el equilibrio, y, bueno, los reflejos, y todo tipo de cosas que te dan esquema. Entonces, volviendo a los spots, tenemos la Plaza Urquiza, Street, tenemos Llorabuena, tenemos Llorabuena, que es la obra esta que hicieron en el corte de la montaña, que está bueno, es como un DAI, como un skatepark hecho por los pibes, pero fue un skatepark hecho por una cooperativa, por gente que, bueno, le salió como le salió. Después tenemos... Sí, en realidad es una pileta, una pileta muy mal hecha, eso está en el corte, porque tenemos otra también, en la Mate Luna, que sería en el medio de la ciudad, y esa sí la hicieron mal, una cooperativa, y que la hicieron mal. No la hizo a las personas idóneas, las personas que tienen que estar reguladas. Nosotros intentamos regular eso como asociación, pero realmente hay como un círculo muy cerrado en ese tipo de cosas, en Tucumán, y que también se está generando eso, tratando de que las obras se las hagan bien, digamos. No, es fundamental que las obras que se hagan funcionen, y después las podamos aplicar, y también, a ver, desde el punto de vista político, el gobernante de turno, a él le conviene que la obra salga bien, porque eso va a ser un rédito a su gestión. Y bueno, es una lástima, estos dos casos que vos estás hablando de Tucumán, de que tenés pistas que están, pero están mal hechas, y después, en el caso de Tafí Viejo, tenés una pista que está con un diseño adecuado, pero que es muy chiquita, y que no alcanza la cantidad del volumen necesario para los concurrentes, que hoy por hoy van y practican en esa pista. Sí, tal cual, es un espacio, encima, un espacio verde muy divino, grande, que se necesita la atención, se lo merece, así que bueno, estamos tratando de fortalecer todos esos caminos desde las organizaciones, para poder llegar a concretar realmente una obra, o que a esa obra se la, porque realmente esa era una primera etapa, entonces estaría bueno también darle, fortalecer esa obra que ya la tenemos hecha, manteniéndola, porque también se puede andar de noche, y es fabuloso el lugar, de hecho... Sí, pero tuve la suerte, tuve la suerte de conocerlo cuando hicimos en el año 2019 la fecha de la Copa Argentina de Tucumán, ¿te acordás que la hicimos en conjunto con la asociación de ustedes, con la otra asociación de Tucumán, y bueno, fue un evento muy lindo, con buenos premios, con una cantidad de participantes lindas de todo el NOA, y bueno, no sé si vos querés aportar algo de esa fecha. Realmente sí, justo me estaba acordando de eso Gaby, y creo que fue uno de los campeonatos más copados, organizados, y en el sentido que todos los chicos se sintieron re bien, se pudo compartir y mostrar también lo que es el skate, y la familia del norte, con muy buenas marcas y apoyo desde ya, Monster, y todo lo que junto con la Federación Argentina de Skate, también lo pudimos realizar, y la verdad que fue uno de los campeonatos, uno de los mejores campeonatos, si no es el mejor, te digo, que se sintió muy bueno todo, y bueno, se pudo recurrir buena esa fecha, la verdad que me encantó. Bien, voy a compartir un poquito la pantalla para que la gente conozca el Instagram de la asociación de jóvenes skate, asociados por el skate tucumano, y lo bueno, los puedan seguir, puedan, acá tenemos, vamos a ir compartiendo la pantalla, el Instagram es jóvenes asociados por el skate, por el SK8, SK8, ahí está, bueno, y acá vemos lo que contaba, un poco de lo que contaba Lucas, el proyecto del skate en el club, que eso está buenísimo, la verdad que nosotros como skaters, que venimos de lo urbano, como ellos le dicen, poder incursionar, y ingresar a un, nada, a las instalaciones de un club con todos esos beneficios que eso lleva, tener, no sé, el baño, un espacio, un lugar para guardar las rampas, todo eso está buenísimo, y... Ahí también está el campeonato, mirá, justo está el campeonato, también está el campeonato ahí justo, también, que recordábamos recién el campeonato de la Copa Argentina, muy importante, un campeonato muy importante para la Argentina, y bueno, se hizo en Tucumán, y en las pistitas esas tan chiquitas. Sí, tal cual, acá bueno, como le contábamos a la gente, acá tenemos una fotito de la banda del norte, que nos acompañó en esa fecha, la verdad que estuvo muy bueno, acá está el video, que mientras hablamos con Luca, seguimos chusmeando un poquito de lo que fue este campeonato, bueno, ahí participaron jueces locales, locutores locales, DJs locales, con la coordinación de la Federación Argentina, y con el apoyo de nuestros sponsors, bueno, ahí las chicas también participaron, la verdad que una hermosa fecha, una fecha y encuentro, bueno, hay un par de fotitos para que veamos, y bueno, ahí los campeones de esa vez, lamentablemente nos agarró la pandemia, y no pudimos volver de vuelta al norte, pero bueno, ya estamos en eso, estamos en camino a volver al norte, a poder trabajar, y promover el skateboarding. Acá veo también que tenés otros eventos, acá que hiciste con la gente de Tugma. Sí, eso también tratando en una plaza, se fue eso en Villa Luján, bueno, siempre con el apoyo de Tugma, que también, la verdad que da gusto, trabaja con Jota, y bueno, con este emprendimiento que tiene él, que realmente mantiene al skate, la llama del skate, así que está bueno también nombrarlo, Tugma, Skateboarding, y realmente apoyando todo el skate, y bueno, contento, y también con nuevos proyectos, ahora tratando de generar ese proyecto que más queremos, que es la pista de skate, que esté en capital, y así que estamos encaminando ahí las gestiones, para que se dé este año, por lo menos, queremos que se apruebe el lugar, ahí, ya estamos en proceso de presentación, digamos, y bueno, esperemos que desde el municipio, creo que sí, porque ya estamos hablando ahí también con el intendente, y queremos el apoyo desde el gobierno también, fundamentalmente que tengamos el apoyo, y bueno, y tratar de... Fundamental, con la cantidad de skaters, y de ganas de trabajar que hay, es fundamental que avancen a una pista más grande, una pista más moderna, y con eso, nada, trabajar de una manera más prolija y profesional. Así que, nada, si te querés dejar algunas palabritas más, Lucas, para los skaters de Tucumán, o los skaters del norte, en cuanto a la organización, el desarrollo deportivo, es tu momento, y más o menos, ya quedan pocos minutos para terminar la entrevista. La verdad que, trato de siempre, que anden en skate, que sigan tratando de participar de alguna manera, para que, para que entre todos podamos, tener el lugar ese que más queremos, que sí está activo, el skater de Tucumán, y del norte, es un skater activo, de salir a andar todos los días, y, bueno, se están generando muchas escuelas, y, bueno, la verdad que esperemos que este año, podamos juntarnos todos también en Jujuy, que son los 20 años de Palpalá, me acuerdo, y tenemos planeado también una liga del norte, y, bueno, al skater de Tucumán, decirle que, esperemos que pronto podamos tener eventos, también que nos sigan motivando, y juntarnos con skaters de otras provincias, en nuestro lugar. Bien, bueno, Lucas Blanco, presidente de la Asociación de Jóvenes Skaters, skaters por el skate tucumano, asociado por el skateboard. Exactamente, gracias por tu tiempo, por tu espacio, y tu acompañamiento siempre. estamos hablando, y, bueno, nos veremos más adelante, con más información sobre Tucumán. Dale, muchas gracias por llamarme, y, bueno, por hacerme parte, y, bueno, gracias a la Federación Argentina de Skateboarding, también por apoyar siempre y todo. Gracias por ver el video. nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres, nos dijeron que no podíamos tomar decisiones, nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres, nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar en el liderazgo de la mujer en el deporte, 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021 Liderar Mujer Bueno, seguimos en Play Skateboarding, este es el canal de la Federación Argentina de Skateboarding, que tenemos en este nuevo bloque, que se va a llamar Skate Social, al invitado Enrico Colombres, un gran referente del skate argentino, oriundo de Tucumán, pero que está viviendo hace muchos años en la Capital Federal, y bueno, nos va a comentar un poquito de qué es esto del Skate Social, y bueno, su trabajo en lo que es el Barrio 31, acá de la Capital Federal, que todos muy bien conocen, y bueno, estamos acá expectantes. Hola Enrico, mucho gusto. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, gracias por brindar este espacio, para que podamos hablar de lo que hacemos nosotros, y digo nosotros porque somos un grupo de personas, un grupo de voluntarios, que hoy me toca representar a mí, pero tengo que reconocer el trabajo de todos mis compañeros, como bien vos dijiste, esto es algo social, un trabajo que viene de la mano y relacionado con el skate, pero que involucra socialmente el enseñar skate, que es el deporte que nosotros practicamos y amamos, pero también cabe destacar que, si bien existen escuelas que son pagas, la nuestra es 100% a donores, es un trabajo que se viene haciendo ya hace casi tres años, en el cual la escuela, bueno, como vos dijiste, está situada en el barrio 31, el barrio 31 es el barrio Padre Mujica, también conocido como Villa 31, hoy en día ya es una urbanización, que está mejorando la condición precaria de asentamiento de emergencia, por eso es que nosotros hacemos hincapié en que se llame, o se le diga, barrio 31. Bueno, esto comenzó alrededor de hace tres años, con la construcción de un bowl, en la manzana 99, del barrio 31, que como bien vos decías, está ubicada en Retiro, todo el mundo conoce el barrio, saben la complejidad que tiene, la realidad es que también está en un contexto vulnerable, pero no por la gente de trabajo, ni por las familias que estén ahí, sino por el tema del narcotráfico, que es un flagelo, y el tema de la droga que afecta a todos los barrios, a todas las familias, y más que nada, a todas las escuelas de skate, a lo largo y ancho del país. Bueno, esto comenzó, como te decía, con este bowl, este bowl fue realizado y llevado adelante, por el gobierno de la ciudad, porque mucha gente cree que este bowl fue realizado por una marca privada de zapatillas norteamericanas, que no fue así. Lo que hizo esta marca fue pagarle a skaters, 10 clases, en las cuales ellos iban a brindar clases de skate. luego de esas pactadas 10 clases, que la escuela, digamos, o pseudo escuela que se planteaba fomentar, quedó a céfala. ¿Qué quiere decir que quedó a céfala? Quedó sin cabeza, nadie quien la dirija, y los chicos sin nadie que les brinde clases. Entonces, fue ahí cuando yo fui convocado, fui convocado por un compañero y colaborador, el Búho Cornaglia, que es un skater cordobés, de la, bueno, obviamente, de la provincia de Córdoba, del pueblo de San Francisco, que se puso al hombro, junto con otros voluntarios, este tema. Bueno, entonces aseguramos el impartir estas clases. Bien, me gusta la palabra voluntarios. El voluntariado, y la estructura del voluntariado dentro del sistema deportivo es fundamental, porque no en todos los lugares del país, tenemos las cuestiones solucionadas, o apoyo del gobierno, o apoyo del Estado. Entonces, uno con las acciones voluntarias, vos, ¿cuántas personas me decís que forman parte del equipo de trabajo? Nosotros, bueno, precisamente por esta condición de voluntarios, es que a veces cuesta mucho, la fidelización, y el seguimiento, de la participación de los mismos voluntarios. Han ido llegando voluntarios, se han ido retirando, pero la realidad es que tenemos un staff establecido de no menos de 10 voluntarios, de los cuales 2, 3, somos los que más activamente estamos representando, y llevando adelante, esta escuela. Pero la realidad es que cuesta mucho por lo que vos decís, todo el mundo necesita ingresos, también tienen sus estudios, también tienen sus trabajos, y a veces, por más que sea una vez a la semana, 3 horas, es complicado, es complicado poder llevarlo adelante, y que, bueno, que participen los profesores voluntarios, todos los fines de semana. Bien, el consulta, esta escuela, o este proyecto, ¿tiene algún apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de alguna entidad, fundación, asociación, o algo? Mirá, en principio no, en principio nosotros siempre tenemos acercamientos, y siempre tenemos interés, más que nada, porque lo que se desarrolló mediáticamente, no sé si ustedes sabían, pero hace un tiempo, el bowl de la escuela 31, fue tapado arbitrariamente, por diferentes tipos de intereses, que hay dentro del control, de lo que es el espacio público en el barrio, lo taparon a Drede, luego, después de nuestras gestiones, y lo que pueden haber visto en Instagram, que fueron nuestros reclamos, ha tenido mucha repercusión, y mucho crecimiento la escuela. La realidad es que, con nosotros trabajan, unas personas que son del centro de coordinación, urbana del gobierno de la ciudad, pero más que nada, por una cuestión de solicitud, a nuestros pedidos, por ejemplo, cuando la escuela cumplió un año, lo llevamos a los chicos al skate park, que está en Costanera Norte, que está enfrente del aeroparque Jorge Niuwen, que comúnmente le dicen pachá, ese skate park. Fuimos ahí, y ellos nos prestaron el servicio, de conseguirnos un colectivo, para poder llevar a los niños. Ahora bien, en diferentes tipos de eventos, ellos nos asisten, con brindarnos hidratación, o alguna cosa más que nosotros requiramos. Pero la realidad es que, no tenemos un compromiso, ni una ayuda real, por ningún tipo de autoridad, a nosotros no se nos han acercado autoridades, y lo que más me llama poderosamente la atención, es que no se han acercado ninguna autoridad, de ningún ente deportivo, de ningún ente cultural, en relación ni al gobierno de la ciudad, ni al gobierno nacional. Los únicos que se han acercado, han sido la Federación Argentina de Skate, la Asociación de Skate de Cava, han sido los únicos que nos han prestado, algún tipo de asistencia, y una ONG amiga, que se llama Damos Vida, que ha sido la única que nos ha prestado asistencia, en ese sentido. Pero bueno, hay una gran ausencia. Voy a compartir la pantalla, y les voy a poner, para que todo el mundo conozca, lo que es el Instagram, de este proyecto, del Barrio 31, la Escuela de Skate, Escuela de Skate 31, es el Instagram, acá lo pueden seguir, para estar atentos. Tienen, yo he participado, me han invitado, hemos colaborado también, en distintas acciones de colectas, donde ustedes, le han regalado, variadas cosas a los chicos, si querés nos podés ir contando, el tema de las colectas, y cómo lo capitalizan, y lo llevan adelante ustedes. Mirá, podés ver bien ahí, en la última foto, nos vino a visitar, el skater profesional, Juan Manuel López, más conocido como Pitu, los niños que están ahí, son Román, Benja, bueno, estos chicos, son unos, son unos maestros, por ejemplo, ahora ya, cardean, hacen axel, aprendieron ya, hacer roca, están evolucionando, muy rápidamente, con respecto a esto, te puedo contar, que junto al, al muchacho, que te comentaba, el Hugo Cornaglia, se desarrollan, dos proyectos en paralelo, uno de los proyectos, es, apoyo escolar 31, que podés ver, en las primeras imágenes, que hay dos logos, apoyo escolar 31, y escuela de skate 31, son dos proyectos paralelos, pero formamos parte, prácticamente, de la misma cantidad de personas. Esto, esto se generó, en cuanto comenzó la pandemia, que los niños no tenían, este, escuela, y estaban perdiendo, este, ese espacio educativo, con lo que nosotros tomamos, armas, por así decirlo, y generamos una convocatoria, de voluntarios, para darle clase a los niños, de manera virtual. Desde, desde lo que uno, puede aportar, sin demasiada idea, a cuestiones pedagógicas, por así decirlo, o, por cuestiones que tengan que ver, más con la, educación propiamente dicha, sino con algo más de empatía. ¿Qué quiere decir? Sabemos que había una falta, muy grande, de esto, entonces, convocamos a mucha gente, hoy, gracias a Dios, en el grupo de apoyo, escolar 31, somos más de 90 personas, en, que le estamos dando, actualmente, clases a los niños, de manera virtual. El fin de semana pasado, generamos, este, también con los chicos, de la escuela 31, porque, bueno, valga, la redundancia decir, los mismos alumnos, que, que andan en Skate, con nosotros, también hacen apoyo escolar, su totalidad, ¿verdad? entonces, entonces, les entregamos, de manera, gratuita, más de 600 kits, de útiles escolares, este año, y el año pasado, exactamente lo mismo, ¿qué quiere decir? Que les entregamos, mochilas, lápices, cuadernos, todo lo que puedan llegar, a necesitar, según, el segmento, que están estudiando, para que tengas una idea, dentro de esto, tenemos incluso chicos, que van al secundario, y también chicos, que van al primario, y al jardín, entonces, esto fue, no es algo, que nosotros hicimos, este, con apoyo del gobierno, porque no fue así, nosotros los generamos, a partir, de, una convocatoria, y una colecta, este, de manera privada, por una petición, de los mismos padres, que nos decían, nosotros no tenemos, nosotros tenemos trabajo, nosotros tenemos, diferentes tipos, de necesidades, y bueno, desde lo que uno puede, intenta ayudar, de la mejor forma, que le sale, que es, gestionando, y haciendo una convocatoria, solidaria, a la comunidad, que en este sentido, ha respondido muy bien, y la verdad, estamos muy agradecidos. La verdad que, nada, me encanta el trabajo, que hacen, bueno, los vengo, siguiendo hace muchos años, la verdad, es un placer, siempre hablar con vos, Enrico, me parece que, que bueno, para hacer una primera entrega, de lo que es, la escuela de skate 31, en el barrio, está muy bien, voy a estar, consultándote, preguntándote, cómo va avanzando, y, estás invitado nuevamente, a este espacio, de la Federación Argentina, de Skateboarding, para, para, para nada, para enseñarnos, y comentarnos, cómo es esto, del skate social, o, o del skate, de un amplio espectro, donde no solamente, nos interesa, lo deportivo, sino, el conjunto, de la comunidad skater, te agradezco, tu tiempo, y, y, tu trabajo, Enrico, la verdad, que es un placer, trabajar con vos. Te agradezco mucho, Gabriel, este, como siempre, te, te doy las gracias, por darme el espacio, también, por hacer visible, esto que es, este, el trabajo que hacemos, voluntariamente, y bueno, el skate, siempre para skaters, por skaters, entonces, ese es el camino, el horizonte es grande, está lleno de gente, que se quiere beneficiar, de nuestro trabajo, pero, no lo vamos a permitir, y nosotros siempre, con la gente. Exactamente, skate por skater, te mando un abrazo grande, Enrico, estamos hablando. Muchas gracias, Gabriel, que estés bien, hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes, seguimos acá, en Play Skateboarding, es el programa de la Federación Argentina de Skateboarding, dentro del canal, de la Confederación Argentina del Deporte. Hoy tenemos de invitado en el bloque de Skate Profesional a Fernando Páez Montero, editor de la revista Buenos Muchachos Skater Profesional y Histórico de Argentina. Hola Sanlú. ¿Qué tal? Es un gusto poder charlar con vos, Gabriel. Bien. Bueno, este bloque se dedica a mostrarle al resto de la comunidad de skaters, a los skaters emergentes. ¿Cómo uno puede desarrollarse en la vida del skateboarding y avanzar a ser un skater profesional o una persona que vive del skate? En el caso de Sanlú, bueno, vamos a charlar un poquito de él, de su vida como skater. ¿Hace cuántos años que andás, Sanlú, por ejemplo? Hace 30. 30 años. Esta semana estoy cumpliendo 50 años, 7 de abril de 1971, y empecé a los 17, 18 años. Así que son 32 años, más o menos, justo cuando estaba terminando el secundario. Y como vos bien decís, relativo a lo profesional, al profesionalismo, yo como, mi viejo me decía, mirá, tenés que buscarte un laburo porque ya terminaste el secundario, ya vas a cumplir 18 años. Y yo estaba enamorado del skater. Entonces, veía la revista Trash, la revista Tramworld, y yo decía, yo quiero seguir relacionado con el skate. Por ahí yo no soy el campeón, no soy el mejor. Yo en ese momento andaba en skate con Diego Buccelli, Ezequiel Falcón, que eran los referentes en Argentina, que luego Diego Buccelli fue 10 años profesional en Estados Unidos. Entonces yo veía que a nivel atlético había gente mejor. Pero yo me entusiasmé mucho con la parte artística, con la fotografía, con el diseño gráfico. Y así que a partir de eso desarrollé mi emprendimiento, que es la revista que ya lleva 25 años, que es la revista Buenos Muchachos. Y de esa manera pude tener un desarrollo profesional en el ámbito del skateboarding en Argentina. Y me permitió viajar por el mundo, tener reconocimiento en Brasil para empezar, pero en Chile también. En Europa, en Barcelona, me presentó Gastón Francisco, que empezó trabajando en la revista, pero luego hizo su proyección internacional, trabajando actualmente para la marca Red Bull y sus contenidos para internet en todo el mundo. Así que esa es más o menos mi aproximación al profesionalismo relacionado al skate. Contame, y en todo este proceso de llevar adelante la revista, bueno, vos hablás de viajes. ¿Por cuántos países, o a cuántos skaters de distintos países que vos recuerdes, así a grosso modo has trabajado? Más que nada para que la gente que no es del skateboarding y va a ver por primera vez este programa, sepa, diga, mirá, el despliego, el desarrollo que tienen los skaters. Sí, totalmente. Es muy amplio y ocurre de esta manera. El skateboarding es muy generoso, digamos, la comunidad está abierta a compartir, porque es un poco la esencia, más allá de la competencia, poder compartir algo que nos gusta a todos. Entonces, desde esa perspectiva, cuando vos vas a un campeonato en otra provincia, en otra ciudad, por poner el ámbito de Argentina, se genera un compañerismo muy lindo, que más allá de que puedas parar en un hotel, por ejemplo, te invitan un asado en la casa del anfitrión, compartir sesiones antes y después de los campeonatos. Así que yo te diría que básicamente todas las escenas de skate que hay en cada provincia, yo recorrí, no te digo las 22, 23 provincias que forman el territorio argentino, pero las principales fuimos yendo de visita, y ya te digo, o hacer giras de demostraciones con marcas como Vans, o a filmar videos con Nike, o a campeonatos que hacían regionales, las asociaciones regionales. De esa manera, en Argentina conocí las principales ciudades, Córdoba, Mendoza, después Tucumán, el sur Bariloche, que es hermoso, que fue mi posibilidad de conocer San Martín de los Andes, todos los lugares que, bueno, después tiene la costa atlántica, Mar de Plata, Quequén, Necochea, Santa Teresita, cada verano tratábamos de, por ejemplo, con Jorge Heladas, que trabaja mucho con, con el desarrollo del skate, y el Viru, el hermano del Drey Maral, que es representante de Lanús, veraneábamos en Santa Teresita, hacíamos gira por Mar de Plata, Mar de Plata patinábamos con Tatu Martínez, el padre de Milton Martínez, Milton en el skate, del año de la revista Trash, del año 2019, así que, se hace un compañerismo muy sano, muy lindo, la verdad que, que es maravilloso de poder disfrutarlo, ¿no? Eso en el país, después en Brasil, también con la mano de heladas, ellos tienen una historia más, más antigua que Argentina, y tienen más población también, o sea, que cuando llegás allá, está, está todo mucho más desarrollado, por ejemplo, tiene casi, diría sindicatos de profesionales, donde se garantizan tal vez un sueldo mínimo, o un piso para negociar con las marcas, y después tiene un desarrollo de skatepark muy grande, porque comenzaron a construirlo antes que nosotros, 10 o 20 años antes que nosotros, así que, esos son los países limitros, que también Uruguay, ahí está Quique, con un skate show legendario de él, y en Chile, los amigos Racis, que vivían en Buenos Aires, Piro y Estabro Racis, que, que son los grandes anfitriones, y nos presentaron a todos sus amigos, y de esa manera, se estableció en los puentes, con todo el mundo, ya te digo, los representantes de cada ciudad, se ofrecen como anfitriones generosamente, para compartir esto que tanto nos gusta, esa fue mi experiencia. Bien, bien, y tuviste la oportunidad de, de ir a los campeonatos de Europa, o de haber participado de algún otro campeonato mundial, donde hayas visto, o alguna demostración acá en Argentina, donde llegan los skaters americanos, contanos algo, alguna experiencia que te gustó. Sí, bueno, viajé a San Francisco también, a conocer los spots legendarios, pero, campeonatos mundiales, no tuve la oportunidad, sí, campeonatos en Brasil, que como te digo, están muy bien organizados, y son los mismos protagonistas, pero mi acercamiento, sinceramente, fue más, en la calle, en la calle, y ir a cada ciudad, y conocer el spot legendario de esa ciudad, por ejemplo, cuando me pude visitar Barcelona, ir al Magua, me acuerdo que, que paraba junto a Milton Martínez, que ya conocía, y él me hacía de guía, y me llevaba a los spots, y hacía la demo terrible, así que, y en Brasil, como te decía, fuimos a Curitiba, San Pablo, Puerto Alegre, y con los profesionales de esa época, que eran, Gonzalo del Toro, Jorge das Amarilla, Pitu, y conocer los grandes nombres brasileños, o sea, conocía a los, a los grandes campeones, pero, en algunos campeonatos regionales, y después en Estrit, en el vale, en el valle de Anangabaú, que ahora, en la capital de Brasil, San Pablo, está, pasando por una transformación arquitectónica, muy interesante, que están poniendo en valor, ese lugar histórico, que vendría a ser como si fuese el obelisco de acá, que siempre anduvieron, lo, lo, lo reformaron, y ahora están andando de vuelta, así que, tuve oportunidad de conocer los grandes profesionales, pero en la calle, más que nada, en los, en los street spots. Volviendo, volviendo al tema de la revista, ¿cuántas, ediciones, capítulos, tiene, ¿cuántas, cuántas revistas sacaste? Contame un poquito de eso. Bueno, la revista tiene, eh, ya 93 ediciones, casi 100 ediciones, 93 ediciones, de las cuales, las últimas 50, están en revistabunomuchachos.com, que las pueden, las pueden mirar, ahora estamos pasando por un proceso de, modernización del sitio, que nos va a permitir, eh, albergar más tráfico, este, estamos trabajando en conjunto, con 1037, que, están liderando la modernización digital, eh, en el comercio online, y, bueno, eh, se ofreció, hacer un, una colaboración con nosotros, para, para brindarnos un soporte técnico, que ellos ya tienen desarrollado, y que nos va a permitir a nosotros, este, hacer esto que les estoy contando, por ejemplo, que puedan conocer las últimas 50 ediciones, que vendría a ser los últimos 15 años de historia, del esquete argentino, ya están ahí, en revistabunomuchachos.com, y, yo comencé la revista, comenzamos con el grupo de gente que, que siempre colabora, eh, a partir del año, ponerle 96, 97, o sea que es, hace 25 años, y casi 100 ediciones, así que, y bueno, y pasamos por un proceso de, digamos, de auge, algunos años, este, un poquito, eh, con menos apoyo, pero, hasta ahora, nunca dejamos de salir. increíble, 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 la verdad, hermoso trabajo, hermosa recopilación, como vos decís, del esquete argentino, ¿tenés alguna, alguna nota que te haya quedado en la memoria, de decir, wow, o como playé, al poder lograr esta nota, o varias notas, hacemos, mirá, si, te soy sincero, lo mío, es, re emocional, digamos, por ejemplo, una que me gustó mucho, que era alrededor del año 2000, cuando recibimos la visita, de los profesionales, eh, de Puerto Alegre, de Brasil, César Gordo Simoneto, o, eh, Milton Urina, Milton Urina, y, me sorprendió por el nivel, porque los brasileños siempre tuvieron nivel, pero verlo en vivo, eh, por ejemplo, para hacer un paralelismo con la actualidad, para que los chicos se entiendan, es como, te abolemos ahora, que tiene un pop, que, que parece mentira, viste, que, y, pero verlo en vivo, por ejemplo, acá en, en Buenos Aires, todo el mundo puede tener como referencia a la Casa Rosada, la Casa, eh, de, 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 de la Nación, y enfrente está el Ministerio de Economía, que tiene esa, esa barra dorada, que es como una entrada para iniciados, que es una rampita, una rampa para saltar, que salta, una de las tapas fue, un flip de, luego, más adelante, de, Miguel Barrio Nuevo, bueno, cuando vinieron los brasileros, César Gordo Simoneto, está grabado para, eh, un video magazine de Brasil, el 4W1, este, se saltó de la barra de, Noli Fronsai, y Noli Bagsai, ¿no? Noli Bagsai, saltar, saltar algo de Noli Bagsai, o Noli Fronsai, eh, a la altura de lo que sería un Noli gigante, es casi, imposible, o sea, yo que practico, me parece imposible, pero además, históricamente, verlo, solamente, skater de, de, eh, pueden hacer, este, elevar esas pruebas muy alto, por lo que te quiero decir, que, que a mí lo que me emociona, y lo que me motivó, eh, es ver a lo, el esfuerzo de los chicos, y el nivel que logran, los más destacados, ¿no? Porque todos se esfuerzan, pero hay algunos que se destacan, y eso es lo que a mí, como me gusta el deporte, la actividad esta, me maravilla, estar en contacto con, es que este profesional es de todo el mundo, y, y vivirlo en vivo, o por ejemplo, cuando en el 2000, lo vi patinar a, a Rodil de Arauco Junior, Ferruyen, que, que era, que ganaba todas las competencias en todo el mundo, y, me decían, no, no tiene estilo, pero cuando lo vi en vivo, era, una, una máquina de bajar pruebas, viste, hacía 10 pruebas seguidas con flip, de switch, de todo, eh, así que a mí lo que más me emociona, es, más, más allá de las notas, que las notas componen por, fotos o entrevistas a los skaters profesionales, es conocer a esos, a esos mismos skaters en persona, y ver, por ejemplo, en el día de hoy, conocer a Matías Del Olio, que estuve patinando la semana pasada con él, este, me da gran satisfacción ver, el esfuerzo que pone, hasta donde se puede llegar, me estaba contando, estuvo en, en el Street League de Los Ángeles, y, logró, entrar al club de los nueve, como le llaman, con un 9.1 de puntuación en un best-street, donde hizo, high-up, no, en un cuba de cuatro metros, no, el Hifflin, dos 70 out, del primer tiro, así que, a mí lo que me emociona, es estar en contacto con el deporte, y con los más destacados deportes, deportistas, eso es lo que más me emociona. Bueno, genial, San Luis, voy a mostrar un poquito lo que es, compartir la pantalla, para que veamos, lo que es la página de Instagram, de la revista Buenos Muchachos, acá los pueden seguir, revista, guión bajo, buenos, guión bajo, muchachos, la revista del skate argentino, y bueno, y acá están, al día, pueden estar al día, de las últimas pruebas de street, de rampa, de todo este gran esfuerzo, que bien dice, Sanlu, que hacen los skaters, para lograr, y bueno, también, repaso de, de, de tapas, o, o de skaters, que, por ejemplo, acá, tenemos a Marquitos Kipes, saltando la, la doble set de Switch Fli Barial, ya en el año 2006, y nada, está buenísimo, para mí, poder lograr, que, que haya un registro, este, de esta magnitud, del skate argentino, me parece, súper, súper, importante, así que, bueno, el que quiere, está invitado, a seguir la revista, Buenos Muchachos, y, y bueno, Sanlu, sé que tengo miles de charlas, y, y cosas para que nos cuentes, y que para que aprendamos, espero que esta sea la primera, de varias entrevistas, y, y bueno, como siempre hablamos, la federación a disposición, para, para ayudar, y, y, y nutrir a, a este skate que queremos que, que implica todo, implica desde el barrio, hasta la gran ciudad, implica, el skate iniciante, el skate profesional, y todo el mundo, que está alrededor de nuestra vida, eh, como skaters, así que, bueno, Sanlu, eh, mucho gusto por tu, Bueno, te agradezco mucho, espero la, una próxima invitación, y, de paso, felicitarte por tu trabajo, al frente, de la federación, este, y todo lo que lográs, para el desarrollo, del skate en la Argentina. Gracias, se agradece, y lo hacemos con mucha vocación, y cariño. Esto, es, Play Skateboarding, el programa de la Federación Argentina de Skateboarding, los esperamos, para el próximo programa, gracias Sanlu, Skate por Skate. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Gracias.